bueno amigos como se puede ver esta familia se ha venido el día de hoy al 13 aniversario de los chascas del 6 de corona a ver como se siente el día de hoy como mexicano a venirse a comer sus chascas o los chascas como ya de su familia carnal adelante muy bueno ya escuchamos amigos mire su esposa señora cuál es su nombre muy bien gracias bueno jóvenes que me da mucho gusto ver este manorama donde como todo mexicano venimos a los chascas del 6 de corona de un año desde el periodo de clavos gracias cuéntense bien las mañanitas de los chascas del 6 de corona la ciudad es un tipo de trabajo que tiene el equipo de trabajo esos muchachos de roja la gente que está muy rando de los muchachos de roja los están desviando porque la verdad es un trabajo bien complicado está diciendo a ustedes que están sirviendo de noche a noche aquí hay muchas gracias a ustedes Al principio, el presidente del barrio, decía ahí, dos por uno para los dos, tres por la paz. ¡Vamos! en el décimo tercer aniversario, hoy es dos por uno, pero la verdad es admirable, hoy es un hombre de ver la cantidad de personas que todos los días, día con día, se dan su cita a comerse a su chazca. Eo Núñez, el periódico La Voz. 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 El periódico La Voz.